Encontrando vida en el camino, mentiras que no hemos tocado Encontrando vida en el camino, mentiras que no hemos logrado Encontrando vida en el camino, mentiras que no hemos logrado Encontrando vida en el camino, mentiras que no hemos logrado Encontrando vida en el camino, mentiras que no hemos logrado Encontrando vida en el camino, mentiras que no hemos logrado Encontrando vida en el camino, mentiras que no hemos logrado Encontrando vida en el camino, mentiras que no hemos logrado Encontrando vida en el camino, mentiras que no hemos logrado Encontrando vida en el camino, mentiras que no hemos logrado Encontrando vida en el camino, mentiras que no hemos logrado Encontrando vida en el camino, mentiras que no hemos logrado Encontrando vida en el camino, mentiras que no hemos logrado Encontrando vida en el camino, mentiras que no hemos logrado Encontrando vida en el camino, mentiras que no hemos logrado ¡Gracias! 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 Días que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Resuena por la pared Creando una canción No quiero perder el ritmo Y más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá Regresemos de número Solo un trueno de horizontes Seremos miles Crecemos de número Solo un trueno de horizontes Seremos miles Y más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Straned in the open, dried out tears of sorrow, lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for the final gates to open, to a new tomorrow, moving with emotion, following the light that sets me free. Straned in the open, dried out tears of sorrow, lacking all emotion. Straned in the open, dried out tears of sorrow. Straned in the open, dried out tears of sorrow. Straned in the open, dried out tears of sorrow. Straned in the open, dried out tears of sorrow.